muy bien este bloque por lo general se utiliza pues el bloque de presentación y lo utilizamos por lo general para poder poner una imagen en esta empresa y aquí una descripción o quiénes somos bienvenidos y un pequeño resumen de la descripción claro que abajo hay un botón en el de hacerle clic va a llevar a aquella página donde se amplía mucho más información de quiénes somos los fundadores este no sé socios estratégicos bueno ya verán no en page builder se ubica de esa manera no hay un bloque para la imagen y dos bloques no para texto y otro para botón es muy parecido a lo que yo ya hemos hecho no hace un momento entonces voy a dirigirme a page builder para cambiar aquí está la medida de las imágenes no 565 de ancho por 553 de alto muy bien ya tiene la referencia porque se vayan haciendo esas imágenes nosotros nos dirigimos a page builder ya tenemos hasta ahí la portada tenemos bloque aquí en esta rueda lo voy a llamar como presentación ya que vamos a trabajar eso vamos voy a poner un nombre recuerda que etiqueta presentación así lo voy a llamar voy a aplicar y ahí está no tengan en cuenta que esto no aparece muy bien una imagen texto a ver vamos a poner acá primero el texto vamos a escribir el lapicito y observamos lo siguiente mire tenemos acá y aquí tenemos este vamos a poner aquí bienvenidos ya bienvenidos uy perdón se pasa por no ver la pantalla a ver ok bienvenidos y aquí donde sale esto bueno vamos a quitarlo vamos a poner a no sé voy a poner aquí por ejemplo este bienvenidos a mi web no sé para probar esto recuerden que tiene que sacarlo no sino que hay ninguna etiqueta voy a la parte inferior aquí está el texto que ustedes deben modificar tengan en cuenta que es un título y una descripción en la parte inferior si ustedes lo pueden lo tiene que modificar esto ya con más calma no a ver aplicar guardar voy a mi sitio lo actualizo y aquí está no creo a me parece que me pase un poco no borré mucho texto a ver vamos a poner acá voy a poner una marca vamos a poner acá bienvenidos a ver cómo se oiría esto bienvenidos a mejor aquí no que bienvenido a y pondríamos la marca no más a ver guardemos a ver qué pasa no ahí está ustedes ya van jugando con este con este diseño no aquí le ponen por favor ya el texto usted ya saben y aquí una imagen la imagen como ya hemos trabajado bueno como el gestor multimedia lo hemos hecho es fácil no otra vez regresan como cerrar voy a contenido multimedia bien tengo mi cambio por eso es bueno trabajar en una carpeta específica de un carpeta inicio voy a subir una imagen a ver qué imagen usar esta ya está quieren las medidas también iniciar subida bien qué sencillo es esto no ya está me voy otra vez a pez violer páginas mira página inicio me dirijo a presentación aquí en imagen no eliminó esta imagen pongo seleccionar y más una imagen busque mi folder la carpeta inicio no busco la imagen pongo insertar voy a la parte inferior y guardo actualizar y aquí está lo pueden ver perfecto se ve bastante bastante bienvenidos a nexus es la marca ok aquí un botón que puede ser leer más que va a jalar después otra estructura que más adelante vamos a desarrollar si voy a cambiar el nombre botón también es sencillo aquí está mire el botoncito le ponen acá simplemente más información puede ser o leer más como ustedes quieran no pongo aquí y la etiqueta bueno aquí te quita que es interna la voy a cambiar también no con este botón puede jalar un documento adjunto lo voy a dejar así tenemos acá bueno no a ver a ver abrí la misma ventana aquí ponen la url bueno después cuando hagamos la página un clic ese botón va a jalar no dejarlo así aplicar guardar voy a mi sitio web y lo actualizo y ahí está más información miren que fácil mira hasta ahí ya tenemos esto sitio web ya armado ya de alguna manera ya está tomando forma no armado no pero falta mucho pero igual ya está tomando forma no perfecto no ya es que todo está quedando muy muy claro bueno ahora vamos a trabajar el tema de video emergente que consiste esto bueno es un fondo con una imagen detrás o sea con una especie de marca de agua bueno es una imagen nosotros cargamos realmente no que hace este efecto tenemos texto en este caso crea innova emprende vamos a poner texto alrededor y en el medio un botón al hacerle clic a este botón se va a proyectar un video en la estructura es de la siguiente manera tenemos un bloque de texto que ya hemos trabajado bloque de texto no este es mucho más simple porque solamente es una línea una son crea innova no es muy largo no un bloque de texto una palabra emprende ahí está y en el medio emergente no ventana emergente que va a sacar un video pero vamos a la práctica a revisarlo sí pero primero voy a subir una imagen para este fondo sí de una vez así que antes de entrar voy a dirigirme recuerden voy a cerrar ahora unos preguntan qué tamaño de imagen bueno aquí se indica realmente voy a hacer si puede volver bueno voy a subir primero la imagen la imagen que yo voy a cargar a ver vamos a coger el tamaño voy a subir esta si la imagen que yo voy a utilizar tiene un tamaño de 1500 de ancho porque si es toda la pantalla todo lo todo mi web y 500 de alto un 500 a 400 diría yo porque están no están altos tampoco bueno ahí tengo una imagen la voy a subir a ver voy acá a arte contenido multimedia me dirijo a otra vez a mi carpeta de inicio donde estoy trabajando todo esto no voy a subir elegir archivo y aquí tengo mi imagen no abrir iniciar su vida esto debe estar ya totalmente claro no como lo trabajo yo voy a page viewer página de inicio página principal que es con la cual estamos trabajando buscamos acá a ver ventación aquí vamos a poner vamos a poner un título ya para poder ubicarnos opciones de fila le voy a poner aquí vídeo vídeo emergente muy bien como elige esta parte no se nota a ver voy a aplicar muy bien a ver este son estos son los bloques de texto a ver voy a poner acá aquí están los bloques no aquí está vamos a cambiar ese texto si damos clic en la piscito voy a poner aquí simplemente crea 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 innova no va si y aquí voy a poner lo mismo ya que es interno crea innova eso es todo no es mucho y aquí vamos a ponerle el otro bloque de texto voy a poner emprende y aquí y aquí le pongo lo mismo voy a aplicar guardar vamos a ver si cambio el texto ya está ahora voy a poner la imagen de fondo ya la había cargado así que donde pongo la imagen de la pregunta a ver aquí está el botón emergente y el texto pero la imagen está en el fondo a ver imagino que debe ser acá en la tuerquita arriba pongo opciones de fila aquí no salía ninguna imagen por eso van estilos y van aquí está la imagen no voy a eliminarla subir imagen voy a mi folder imagen es tantas veces lo he hecho esto que ya está totalmente entendido no seleccionó imagen pongo insertar ok si usted quisiera poner un vídeo de fondo también se puede aquí está recuerden que está habilitar vídeo como hicimos en la portada lo mismo pueden probar si desea si voy a poner aplicar en este caso no voy a hacer eso porque ya lo explique pongo guardar ahí está lo ven que trae el defecto ahora el vídeo con un clic se abre un vídeo este vídeo es de youtube así que vamos a poner un vídeo nosotros de bueno tener selección un vídeo que hemos editado está cargado de youtube así que van acá a ventana emergente buscan el lapicito no y aquí puede cambiar el botón no el botón es un es un play pero bueno aquí pueden cambiar otros diseños si quisieran bueno yo lo dejaré así porque es para un vídeo no así que vamos a dejarlo no vamos a modificar nada a ver busquemos busquemos por aquí debe estar la opción del vídeo esta esta es la url voy a sacar esta url voy a ponerle vídeo hace rato si aquí hemos escogido una url cualquiera voy a poner acá voy a aplicar guardar voy a mi sitio lo actualizo a ver si hay un clic acá que va a pasar ahí está vieron ese vídeo muy bien que bonito se ve todo esto no perfecto no 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 no